Bienvenidos a Señal de Noticias. Hoy te vamos a presentar una nueva edición de UM Corre con dos circuitos de 10K y 3K. A continuación, los protagonistas. La verdad es que esta muy buena, es la primera vez que lo hago, arranque con eso, 3Km tranqui, pero la verdad es que esta espectacular, la organización, la buena onda. Muy linda, muy buena la experiencia, me encantó, esta es mi segunda carrera, estuve de la mujer en Ituzaingó y esta estuvo buenísima. Fue en un trayecto difícil porque había una subidita al principio, pero igual lo logramos, o sea, estuvo muy buena. Sí, me parece muy bueno y con el día de lluvia estuvo mejor todavía, estuvo muy linda. Bueno, mi nombre es Cristian Espósito, fue muy linda carrera, 10Km por el Soce de Morón y es lindo correr por el barrio, por Castelar, por Morón. No, fue una carrera normal, pensé que iba a llover fuerte y por lo menos aguantó el clima, así que estuvo bueno. Y está bueno que fomenten el deporte, una universidad, los chicos que son alumnos o toda la gente del barrio que venga a correrla. Bueno, estuvo linda a pesar de la lluvia, pero bueno, también la lluvia es una variable que le pone, la hace particular, la pone más linda todavía, excepto algunos tramos que estuvo un poco resbaloso, la verdad que estuvo muy linda. Sí, estuvo linda, ya lo conocía, el año pasado la corrí, así que eso me fue un poco, me favoreció para saber dónde tenía que ajustar un poco dentro de mi capacidad, ajustar un poquito. Sí, me parece muy interesante. Es más, yo soy regresado a la facultad y hace algunos años y no sé así, así que la verdad que es una evolución en cuanto a la actividad deportiva y física, me parece muy interesante. Me parece muy bien apostando al deporte, que es lo más sano que hay, siempre apoyando este tipo de actividades, la verdad que es una actitud muy positiva, muy positiva y es muy lindo correr, es muy lindo. A mí me gusta mucho, ya vengo corriendo hace un tiempo y entrenando nada más, amateur y bueno, hermoso, todo lo que sea deporte es bueno a la salud. Bien, la verdad que la carrera salió muy linda, muy prolija, si bien tuvimos una jornada lluviosa y eso la verdad que no nos acompañó, pero bueno, al menos la organización estuvo impecable, la gente vino contenta y se fue más contenta todavía, así que bueno, con la ayuda del municipio, tránsito, alumnos de la Facu, yo desde mi lugar de organizador de eventos y carreras deportivas y demás, la verdad que estoy feliz, estoy muy contento por el día de hoy. Y así finaliza una nueva edición de Señal de Noticias. Les recordamos que pueden volver a vernos en www.señaltv.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!